¡Uf! ¡Uf! ¡Sacame! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡A ver si sabe si sienta! ¡Ve Chave! ¡Ve Chave! ¡A ver! ¡Sientí! ¡Ay! ¿Qué te quieres? ¡Tacú! ¡Tacú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! Muy bien. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Te pones que me vas a arrepiar. A saludar a Riki. Vamos a más. A la saludar a Riki. A la saludar a Riki. A la saludar a Riki. Mira Jaku. Mira Yayo. Mira Hola. Hola Yayo. Hola. 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 Hola.